¡Muchas gracias! Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy en amor, va a matar los rumores de aquella esquina, que me gusta el perfume de la vez, y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Esas sonidas en la tierra en que nací Bulega, bulega, bulega Más te quiero cada día Recibimos el amor al maldete que creí Bulega, bulega Bulega, bulega Baila, bulega Acércate muy lento, déjate sentir Enseñe de este fuego que hay dentro de mí Bulega, bulega Bulega, bulega Esas sonidas en la tierra en que nací Bulega, bulega Más te quiero cada día Recibimos el amor al maldete que creí Bulega, bulega Esas sonidas en la tierra en que nací Bulega, bulega Más te quiero cada día Recibimos el amor al maldete que creí Bulega, bulega Agua Diva Diva, belleza y juventud